bienvenidos amigos del canal amador moedano desvela que fue david flores quien le contó que fidel albiak le encerraba en su habitación bueno de esto creo que lo hablamos en verano pero es cierto que ahora con el tema de la docuserie en abierto pues ha salido hace poco a la luz no el ex de rosa benito ha contado además cómo ha vivido la despedida de rocio carrasco y sus planes televisivo a corto plazo bueno reaccionamos a marina esnal egos la razón amador moedano ha estado presente una noche más en el canal de youtube del compañero juanjo blog juanjus allí ha contado cómo ha vivido el fin de la segunda parte de la docuserie de rocio carrasco y con ello dos años llenos de testimonio y de vivencia que no han dejado precisamente en buen lugar a la que ella considera su familia mediática la es de rosa benito el es de rosa benito ha compartido una imagen con el streamer y sus seguidores del pasado lunes por la noche justo cuando se emitió el último capítulo con su sobrina presente en plató una imagen en la que aparece amador con una copa en la mano y con una hoja que se lleva en ella el siguiente mensaje se ve de lejos quién eres que vienes comiéndote el mundo te piensas que gustas a todo quién te crees tú un mensaje que el protagonista ha asegurado que se trata de una canción amador ha comenzado bromeando con el llanto de jorge javier vasque y asegura que tenía el corazón encogido mientras veía el momento de emoción del presentador evidentemente todo esto con ironía imagino no lo he visto hay películas que son mentiras y luego llegan y les dan un oscar y esto es una prueba está todo ensayado para los momentos más fuertes el padre de rosario moedano ha querido hablar y matizar sobre un tema relacionado con david y rocio flores concretamente hay que remontarse a cuando contó en el de luz que los hijos de antoño david habían sido encerrados en una habitación de fidel por fidel albiac david flores llegó a decirme que les habría castigado y les había dejado encerrados en una habitación con llave esto me lo dijeron ellos yo lo no lo escuché de oídas ha explicado sin querer entrar por el momento en más detalle respecto a la posibilidad de que en un futuro cercano rocio flores hable y cuente su versión sobre todo lo que vivió amador moedano ha opinado lo siguiente pues claro desde luego me voy a defender y cuando eso pase no quiero ni colaboradores ni que me entreviste javier y cuando tengan eso claro pues que me llamen desliza asegurando que le han llamado de sábado de luz para ir este sábado pero que él quiere que lo entreviste o joaquín prath o toñi moreno bueno esto sí tengo que decir en contra de todo esto que al final si él va a la productora la fábrica de la tele a ganar dinero a costa de una productora y seguir haciendo también porque él el hecho de que él vaya también hace que gane dinero porque les interesa y él apoya a la fábrica de la tele yendo independientemente de que él vete eso lo han hecho todos no a una productora que ha pisoteado el nombre la vida y de su hija rosario moedano de su marido andrés fernández y a la postre que eso ha afectado a la vida íntima y privada y al bienestar familiar de incluso sus nietos yo creo que aquí amador moedano se le caería más de uno lo llevo advirtiendo también hace mucho tiempo que tarde o temprano irá o sea que lo dije y por esto casi casi se me vilipendió dije que bueno que ahora estaba en el canal del compañero pero que esto le iba a servir como trampolín para luego ganarse una exclusiva en el sálvame de luz o en alguna revista seguramente lo veremos alguno de estos sábados y luego no digáis ahí me ha decepcionado pues pues sí al final llevaba razón esto creo que lo comenté justo el día antes de ir a chipiona en un directo con con un con alasne en clave en su canal lo tenéis parece ser que creo mucha controversia lo que yo dije y al final ahí lo tenéis se está ofreciendo o sea se está ofreciendo públicamente a ir poniendo condiciones previamente pero ya se está ofreciendo cuando él estaba diciendo hace escasamente escasamente dos meses que él no iría que él no iría porque no lo necesita que él lo hace gratis si lo hace gratis pero al final es un trampolín para ir que insisto que lo veo lícito pero a mí lo que no me gusta son dos cosas primero que mienta alguien y diga una cosa y luego la contraria al mes siguiente y segundo que no cuadre no cuadre o sea estás dándole voz y voto a la fábrica de la tele te vas a meter en la boca del lobo a cambio de dinero por una productora que ha pisoteado los últimos 12 15 años de tu hija o sea me parece brutal con todo lo que sabe que ha sufrido tu hija y vas a ir allí pues yo sinceramente no lo veo no no lo veo no bueno se pregunta aquí marina anal si lo veremos próximamente pues casi con toda seguridad si no este sábado el siguiente seguramente después de haberse ofrecido y que le están ofreciendo y que le están ofreciendo desde hace meses que él mismo me lo dijo en su casa no que le están ofreciendo incluso estar en sálvame diario que incluso probará un mes y él dijo que no a ver el ir un día un fin de semanita y pasar un fin de semanita en madrid a todo el mundo le mola ahora el tema de estar en un diariamente viviendo en madrid porque él es muy casero le gusta estar con sus perros con su gente y tal eso no lo ve ahí si lo puedo llegar a entender pero que que no nada justifica que vaya a hacerle el agosto a la fábrica de la tele yo sinceramente si si él fuese a quien está fallando realmente ya no sólo a sí mismo sino sino a su hija rosario moedano a su yerno andrés fernández y por supuestísimo a sus nietos no porque le estaría dando pablo le estaría salvando el sábado porque además tendría seguramente mejores audiencias más o menos como lo de raquel mosquera podríamos llamarlo así un 16 un 15 y pico que que al final estaría haciendo que que sálvame siga continúa adelante y alargando un poco más la agonía de su hija de antonio y flores y todo este tipo de personas o de él mismo de él mismo porque al final él va para cobrar pero bueno una cosa es que es que te ataquen a ti tú luego vayas a defenderte y ganes dinero eso está muy bien pero yo no lo veo sinceramente no lo veo porque aquí para mí para mí hay algo que está por encima del dinero que es mi familia y yo por mi familia no haría esto igualmente siento nadie flores fuera un de luz o sea para mí yo diría bueno ahí te quedas yo ya no no tengo nada que defender al final eres como ellos no entonces no creo que vaya nunca un de luz ni a la fábrica de la tele creo que lo dijo claro y ahí y si esto lo hiciera alguna vez el que se quedaría retratado sería él no bueno amigo dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo